Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os haré un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, como siempre, las noticias de esta semana son alucinantes. Por ejemplo, hablaremos de que el 10% de los ingresos publicitarios de Facebook, vienen ya de las histories de Instagram. Alucinante. O de que Insta, ya permite ordenar cronológicamente a los seguidores. Y que encima, han publicado una guía para padres y otra para adolescentes, para así usar mejor esta red social. Además, esta semana hemos sabido de que el CEO de Twitter, quiere descentralizar su red social. Y lo quiere hacer con el blockchain. O que la red social del pajarito, ya permite subir live fotos como GIFs. Y encima, te dejará subir fotos con más calidad. También hablaremos de que TikTok, ya prueba en serio, su servicio de streaming de música. Un servicio que hará sufrir sin duda a Spotify. Incluso hablaremos de un estudio, que habla de que el acceso a la información desde dispositivos móviles, está creciendo a un ritmo muy, pero que muy rápido en todo el mundo. O que a partir de ahora, WhatsApp, te permitirá crear y recibir recordatorios. E incluso, tendremos tiempo para hablar de que parece, que a Netflix, no le queda más remedio que incorporar publicidad. Vamos, ya ves, estas y otras noticias que os explicaré, no van a dejar indiferente a nadie. Así que os recomiendo que las veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. Vamoooossss!!!! INTRO Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. El 10% de los ingresos publicitarios de Facebook, vienen de las Stories de Instagram. Aunque Facebook tiene varias plataformas y productos comerciales para las marcas, es evidente que las historias de esta red social son cada vez más populares, sobre todo en Instagram. Y es por ello que sus Stories han vuelto una mina de oro. Así, un reporte de Socialbakers reveló las principales fuentes de ingresos publicitarios de Facebook. Y la red social tiene varias fuentes de dinero, entre ellas su red social principal y proyectos como Portal y WhatsApp Business. Pero Instagram se ha convertido rápidamente en su apuesta más importante, en especial, cuando se considera que durante el 2019, el 10% de sus ganancias publicitarias vinieron de sus Stories. Y es que, al cierre del tercer trimestre, uno de cada 10 dólares que cobraba Zuckerberg por publicidad, lo generaban las Stories de Instagram. Según Socialbakers, esto representa un aumento del 70% con respecto a la cifra registrada para el 2018. Parte del atractivo de esta función, parte que estos contenidos son consumidos por 500 millones de usuarios diarios. A la vez, solo 0,3% del flujo de dinero de la corporación proviene de las historias de Facebook. Instagram ya permite ordenar cronológicamente a los seguidores Si curioso, a partir de ahora, al entrar en el perfil y pulsar sobre el número de seguidores en la cuenta, el usuario verá a sus seguidores ordenados de forma predeterminada, mostrándose aquellos con los que más se interactúa. Sin embargo, ahora aparece un icono en la parte derecha, que se identifica con una doble flecha y que sirve para reordenar los seguidores. Al pulsarlo, aparece un menú que permite al usuario ordenarlos cronológicamente, para que se muestren primero los más antiguos, o si se desea, los últimos que han comenzado a seguir la cuenta. Esta funcionalidad, había estado probándose hace meses, pero es ahora cuando se lanza de forma definitiva. Además de esta funcionalidad, Instagram también lleva unas semanas probando la posibilidad de ordenar los seguidores por categorías. Aún no se ha lanzado oficialmente, pero sí que algunos usuarios están viendo cómo aparecen también esta función en sus cuentas. Así que de momento, en fase de pruebas, permitirá a las cuentas corporativas, tener un seguimiento mayor de las personas que siguen la cuenta, sin tener que recurrir a aplicaciones externas. Al poderlos ordenar temáticamente, se podrían establecer distintas acciones de marketing, en función de los grupos organizados, teniendo en cuenta sus características o necesidades. Por ejemplo, si se trata de seguidores que son clientes, que viven en la misma ciudad, o incluso podrían ordenarse por edades. De todas formas, hay que tener en cuenta que esta funcionalidad, todavía no se ha lanzado oficialmente, ni hay fecha para su llegada. Instagram publica una guía para padres y otra para adolescentes Y más de Insta, y es que la red social, ha lanzado esta semana dos nuevas guías. Una orientada a dar a conocer a los padres la aplicación, estos padres que estén preocupados por el uso que hacen sus hijos en la red social, y otra para ayudar a los adolescentes a mantenerse seguros en la aplicación, así como a lidiar con las posibles consecuencias psicológicas que un mal empleo de la navegación en Instagram pudiera tener para ellos. Las guías que ha elaborado Instagram, se encuentran disponibles en varios idiomas, entre ellos el español, y os la dejaré en la descripción del vídeo para que la descarguéis. El lanzamiento de estas dos guías, se enmarca dentro de los esfuerzos de Instagram, por crear una experiencia más saludable en la red social. Dentro de ella, se encuentra también el test, que está desarrollando en todos los países del mundo, para esconder la cifra total de me gustas. Y es que su objetivo, es luchar contra la tiranía del like, y así evitar envidias en la aplicación, o que los usuarios vivan obsesionados, por el número de me gusta que sus fotografías y vídeos obtienen, hasta el punto de eliminar sus contenidos, si no alcanzan el número deseado de interacciones. El CEO de Twitter quiere descentralizar la red social Jack Dorsey, CEO de Twitter, más conocido como ArrobaJack en la red social, acaba de anunciar que financiará a un pequeño equipo independiente de ingenieros y desarrolladores, para que desarrollen un estándar descentralizado para redes sociales, y que además sea open source. El CEO apunta que la meta, es que Twitter sea un cliente de esta estándar. Es decir, que existe una especie de macro red social, de la que Twitter sea un cliente, pero no el total. Y es que hace ahora un año, adquirió cierta popularidad, la red social Mastodon. Una especie de Twitter, cuya peculiaridad, era la descentralización de los servidores, lo que otorga al usuario el poder total y el control sobre sus datos personales, al estar basado en estructuras abiertas como el blockchain. Por ello, Twitter ha creado un equipo de trabajo, que analizará los beneficios de construir una plataforma descentralizada. Según ha señalado Dorsey, a través de Twitter, un modelo descentralizado de red social podría ayudar además a reducir y controlar la difusión de desinformación y noticias falsas en las redes sociales. Además, mejoraría la forma de moderar contenidos y permitiría cambiar la manera en la que los algoritmos ahora mismo lo recomiendan a los usuarios, reduciendo la controversia y ayudando a crear conversaciones más saludables. Twitter para iOS, ya permite subir live fotos como GIFs La red social Twitter, está aplicando una serie de cambios en la plataforma para el disfrute de los usuarios. Uno de ellos, es que ya permite a los poseedores de un dispositivo iOS, subir a su perfil una live foto, la cual se mostrará como un GIF. Y es que según Twitter, cada día millones de live fotos se quedaban sin compartir. Twitter te dejará subir fotos con más calidad Y más de Twitter, y es que la red social del pajarito azul, te dejará subir imágenes con mayor calidad en tus posts. Y es que hasta ahora, estas fotos se comprimían y perdían la calidad, pues eso va a cambiar. De momento, solo afectará al formato en JPG, uno de los más expandidos, y solo en la versión web, al menos de momento. Con esto te quiero decir, que si quieres que tus fotos sean de máxima calidad, tendrás que esperar para enviarlas desde casa en el ordenador, ya que de lo contrario, estas fotos no se verán tan bien como aparecen en la pantalla del móvil o la cámara digital. TikTok ya aprueba un servicio de música en streaming, para competir con Spotify Ya os lo hemos adelantado por aquí durante los últimos meses, pero ya empieza a ser una realidad. Y es que Reso, que así se llamará la app, es la nueva arma de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, para competir en el segmento de la música por streaming. Así, luego de lanzar exitosamente su primer smartphone, ahora la empresa china, tiene en la mira competir contra Spotify. Reso se está probando en fase beta en la India e Indonesia, y el servicio está disponible para usuarios de iOS y Android, por una cuota mensual de 1,5 euros. Reso comparte algunas características con TikTok, como la interfaz de usuario, los gestos y la posibilidad de compartir vídeos. A diferencia de Spotify, la app de ByteDance permite visualizar la letra de las canciones en tiempo real. Y si bien es posible escuchar y descargar música, el factor social es la clave en Reso. Y es que los usuarios, pueden compartir fotos, GIFs y vídeos en las canciones, y los mismos, serán vistos por otras personas que las escuchen después. También será posible dejar comentarios, o enviar directamente en otras redes sociales, como Whatsapp o Instagram. A la fecha, se dice que cuenta con 27.000 usuarios activos en dichos mercados, y cuenta con licencia de las disqueras, Times Music y T-Series. Pero en caso de que Reso deseara competir con Spotify a nivel mundial, primero necesitaría cerrar acuerdos con las tres grandes, Warner, Universal y Sony, para así poder tener acceso al catálogo de casi todos los artistas. El acceso a la información desde dispositivos móviles, crece de un modo muy rápido en todo el mundo. Según el último estudio de Charbit sobre el consumo de contenidos, el 40% de las visitas directas a los contenidos online, se hace ya desde un dispositivo móvil. En el sur de Europa, por ejemplo, de todo el tráfico directo que registran las webs, el 65% también llega desde un dispositivo móvil. De hecho, el poder del móvil es ya tan elevado, que un estudio de Charbit, sobre medios de comunicación online y monetización, ya apuntaba hace unos meses, que para poder lograr ser rentables, tenían que tener una buena experiencia móvil. Y es que según el estudio, los usuarios de pago querían acceder desde ellos desde el móvil, lo que hace mucho más importante, si cabe, cuidar la experiencia del mobile. Es decir, o tu web está adaptada al móvil, o estás muerto. WhatsApp permite crear y recibir recordatorios WhatsApp ha lanzado silenciosamente, la integración de la aplicación de mensajería instantánea, con el servicio Anidoo, un gestor de tareas, que ahora permite programar recordatorios y recibirlos a través de WhatsApp. Así, la integración con Anidoo, permite recibir avisos y mensajes, pero ojo, que hay que realizar el pago de una cuota mensual. Así, por 2,99 dólares mensuales, el sistema te permitirá emplear un bot de Anidoo, directamente desde WhatsApp. Y es que Anidoo, tiene integración con más de 1.500 servicios, en los que el usuario puede recibir sus notificaciones y recordatorios. Entre ellas, aplicaciones de mensajería instantánea, gestores de correo electrónico o gestores de redes sociales. Aunque, sinceramente, no sé si esta opción será muy exitosa, ya que esta funcionalidad la aporta, de forma gratuita, muchas otras aplicaciones. Sobre todo, los sistemas de correo, o la mayoría de aplicaciones de calendarios, que podemos utilizar en nuestro teléfono móvil. Veremos qué tal. A Netflix, no le queda ya más remedio, que incorporar publicidad. La plataforma bot, se ha convertido en uno de los elementos, que han cambiado el mercado en los últimos años, haciendo que las audiencias, migrasen desde las emisiones de televisión tradicional, al nuevo universo del streaming. Netflix no fue la única compañía que impulsó este cambio, pero sí, una de las más notables. Para la industria, este cambio, no sólo implica un cambio en los hábitos de consumo de los contenidos, sino también una migración que afecta a la publicidad. En la televisión, los espectadores veían los anuncios de las marcas, pero en las plataformas de VOD, esto no suele ocurrir. Y es por ello, que desde un tiempo para aquí, la presión para que Netflix incorpore publicidad, no ha cesado. Por ejemplo, un análisis de Laura Martin, de la firma Netham, afirma que el modelo que sigue ahora a Netflix, que sube precios de vez en cuando, para compensar sus ingresos, no es suficiente, y que tendrá además un impacto en su masa de mercado. Así, si no cambia como opera, estima que perderá 4 millones de suscriptores, sólo en Estados Unidos. Y todo ello, en un año. Pero ¿por qué creen que no podrán aguantar más sin publicidad? Pues bien, sus estimaciones parten de la realidad en la que opera ahora mismo el mercado. Y es que, dado que hay cada vez más competencia, con la llegada de Disney Plus o Apple, Netflix tendrá que crear una nueva tarifa más barata, para mantener a sus espectadores y no perder el tirón. Y claro, para que una tarifa más baja sea rentable, tienen que compensarla con algo. Y ese modo tendría que ser la publicidad. Y así, los consumidores, podrían pagar menos dinero por el servicio. Y por su lado, Netflix haría caja igual, porque contaría con los ingresos de los anuncios. Por cierto, os dejo un vídeo aquí, donde os hablo en todo detalle de todo esto. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas noticias? ¿Hay alguna que os molen más? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que mola un montón. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.